Televisa y Emilio Azcárraga se niegan a perder al equipo de las chivas y quieren seguir haciendo negocio con el rebaño sagrado, por lo que tienen una posibilidad por ahí de quedarse con una parte del pastel, aunque Amazon transmita los partidos. ¿Quieren enterarse de qué se trata? Bueno, pues quédense hasta el final, porque no, no me refiero a esa cláusula de poner un dólar. Hay otro mecanismo por el que Televisa podría seguir haciendo negocio con las chivas. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues como les decía, hay un último mecanismo, un último recurso. La acción desesperada para que Televisa pueda seguir tomando una parte del pastel de chivas en el tema de las transmisiones de fútbol. Como todos ustedes ya saben, Amazon ya puso ahí sobre la mesa una oferta con 20 millones de dólares para transmitir al Guadalajara. Y sí, está esta cláusula de Televisa donde si ellos ponen un dólar más de aquí al 3 de julio, ellos se quedan con los derechos. Pero a ver, vamos a quitar eso del mapa de la ecuación. No me refiero a esa parte. Hay una última desesperada acción que pueden realizar. Televisa es una empresa que no solamente transmite, no solamente tiene su plataforma, sus plataformas o su canal de tele, también produce. Ellos tienen todo su equipo a lo largo y ancho del país para producir. Entonces Televisa está en el negocio de la transmisión y está en el negocio de la producción. Amazon Prime simplemente es un transmisor de contenidos. Ellos no crean. Ellos compran y transmiten a través de su plataforma. Y ahí es donde Televisa quiere entrar. Dicen, bueno, si ya está perdido el negocio de la transmisión de los partidos, porque no somos partícipes del negocio de la producción de los juegos. Y de esta manera tomarían ellos una rebanada del pastel tan gigante y jugoso que es Chivas. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que Televisa está viendo la manera de ser ellos los que le vendan la señal a Amazon. La señal totalmente limpia, o sea, no significa esto que a Televisa le va a poner su logo y sus comentarizas. No, simplemente ellos con sus cámaras, con su equipo, generan la transmisión del partido, se la dan a Amazon y ya Amazon hará con ella lo que quiera. Esta es la forma como buscan quedarse todavía con un pedacito del pastel que significa Chivas. ¿Por qué tienen esa ventaja? Televisa es capaz de producir y de transmitir. Amazon no. Y necesita este partner, este compañero, este socio que les ayude con la generación del contenido. Entonces, podría darse el caso donde Chivas se desprenda al 100% de Televisa. Pero podría ocurrir también el caso donde una parte del pastel todavía les va a llegar. Lo que ya se hizo oficial es la salida de Lalo Torres, este mediocampista que se va de Chivas y llega al equipo mazatleco por dos situaciones. La primera, porque es del gusto de Víctor Manuel Bucetich, habrá que dejar eso en claro. La época donde más jugó Lalo Torres en Chivas era precisamente cuando Bucetich estaba de director técnico y la segunda por la salida de Andrés Montaño del equipo de Mazatlán. Y no, no viene a Chivas, va a Cruz Azul. De hecho, la escuadra mazatleca ya hizo oficial la llegada de Lalo Torres. Ya hay hasta un video del jugador ahí firmando el contrato que lo va a ligar y a vincular al equipo del Mazatlán y se va a préstamo por un año con opción a compra. Nunca terminó de acomodarse en Chivas. Y evidentemente aquel partido contra el América donde jugó de tercer central y Julián Quiñones lo hizo pedazos, fue la cabose de su carrera en el rebaño sagrado. Al menos por ahora, porque el jugador sigue perteneciendo a la institución. Pero para mí hay un error grave, que Lalo Torres es un mediocampista más para atacar y siempre lo quisieron convertir en un contención. Y al momento de defender o de ocupar espacios fallaba muchísimo Lalo. Aunque bueno, en algunos partidos falló mucho en la salida también como aquel contra Santos. Entonces bueno, el tema es así, así está la situación, se va del Guadalajara. Ojalá que le vaya bien y que pasen cualquiera de estas dos cosas. Uno, que si le va bien el Mazatlán se lo paguen bien a Chivas. O dos, que incluso yéndole bien el Mazatlán, regresa el rebaño como un mejor jugador. Por ahora, el refuerzo más criticado que ha tenido el Guadalajara es Daniel Aguirre. Con el Mesmari, bajó un poco la espuma porque ya se anunció que va, o al menos está anunciado con tapatío, pero eso no significa que no pueda subir a primer equipo. Y en el caso de Daniel Aguirre, luego de que fuera anunciado como jugador ya del primer equipo, pues la crítica no se ha hecho esperar. Es entendible que la afición quiera y busque otro perfil de jugador para la institución. Y estoy de acuerdo, ¿no? Al final, pues la afición exige, la afición quiere, pero pues acá lo único que resta es darle el beneficio de la duda. No entiendo por qué hacerle pasar un mal rato a un jugador cuando ni siquiera ha debutado y cuando el menos culpable es él. A final de cuentas, si tú estás de banca del Galaxy y te dicen quieres venir a Chivas, pues ¿quién diría que no? No, la culpa es del directivo, como dicen. La culpa no es del indio, es del que lo hizo, compadre. Bien, ya para concluir, recordarles a todos ustedes que el torneo comienza el día 5 de julio. Sin embargo, el Guadalajara va a debutar hasta el 6. El 6 de julio, aquí en el Estadio Akron, contra el equipo de Toluca. Ese será el debut de la escuadra del Guadalajara contra el equipo de los Diablos en esta jornada número 1 del campeonato mexicano. Ya veremos lo que le depara a Chivas, ya veremos cómo arranca el torneo y ojalá que se preparen bien para este inicio. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.